Yo soy Cristóbal de la Cuadra, he estudiado Música y Tecnología en Sonido en la Universidad del Pacífico. En estos momentos estoy ya utilizando todas las herramientas que han sido entregadas en la carrera. Estoy comenzando a forjar ciertos proyectos respaldados por los profesores de la carrera, en particular por los ramos de arreglo, de taller, dándole énfasis al aspecto de composición y el desarrollo de lo que es ya mi música. Empezamos en la carrera a trabajar desde cero con Cubase, en el ramo de Tecnología Musical y luego ya, por ejemplo, vamos avanzando trabajando al punto de usarlo como herramienta de producción musical, tanto a nivel musical como a nivel audiovisual, sonorizando y musicalizando, por ejemplo, cortometraje, largometraje, publicidad, o sea, la herramienta, la idea es que sea completa. Los profesores, cuando partimos la carrera, igual te explican que el talento siempre es una cuota, la dedicación que uno aplica en el estudio y en las ganas, el querer aprender. También eso es fundamental en mayor medida que el talento muchas veces. El talento quizá puede hacer la diferencia. Los profesores pueden hacer mucho por ti, pero la idea es que tú también despiertes y que de ese despertar tú mismo forjes tu valor agregado. Finalmente aquí, a medida que va generando creaciones musicales, proyectos, la solidez se va presentando. Se va presentando, gracias a las distintas materias, uno se va dando cuenta que la creación es cada vez más sólida porque integra de mejor manera, a medida que el aprendizaje es más fuerte también, integra de mejor manera los contenidos que te están enseñando, lo que te está entregando esta carrera. Síguenos, Universidad del Pacífico, Admisión 2013, Creatividad para Emprender.